hola amigos de luna y león estamos ante un nuevo sorteo en esta ocasión las dos inscripciones gratuitas que el club de ato en benavides nos ha accedido para su prueba de verano la legua y media nocturna que se celebrará el próximo sábado 8 de septiembre en esta ocasión el sorteo aparte de la propia inscripción a la prueba pues lleva como como regalo adicional una la cena que va a ver después pues de hecho a participar en la misma con lo cual el premio es doble para participar en el sorteo pues como hacemos habitualmente teníais que dejar en este hilo de conversación un comentario relacionado con la carrera hasta la fecha límite del saldo a las al final del día las 23.59 horas pues bien finalizado este plazo tenemos aquí ordenados la lista plenológicamente de las 26 personas que han dejado su comentario una lista que empieza en loena hasta luis francisco y que la voy a copiar porque el sorteo lo vamos a hacer como hacemos habitualmente a través de la web al azar punto info en su sección generador de sorteos pego estos 26 nombres aquí vemos la lista completa desde lorena hasta luís francisco tal y como estaba publicado en nuestra web y bueno aunque como bien se explican las bases del sorteo como son aunque sean dos de las inscripciones que sorteamos vamos a sacar en total cinco nombres porque dejaremos tres reservas pues si a lo mejor hay alguna dificultad en contactar con alguno de los dos ganadores por lo tanto la de decir le decimos aquí a la sistema de al azar que no sabe cinco premiados aunque los que aparezcan en la posición 1 y 2 serían los ganadores de las inscripciones y en los que aparezcan en las posiciones 3 4 y 5 son los reservas mucha suerte a todos pues los ganadores de las inscripciones sois y luis francisco y new runners vamos a buscar los comentarios de ambos de luis francisco que ha sido el último por lo menos fácil bonita carrera y con ganas de volver a correrla y de new runners pues el penúltimo carrera en la que cada año corremos los de nuestro club y está marcada en el calendario como obligada nocturna y divertida vosotros dos sois los ganadores de las inscripciones el tercer nombre el cuarto y el quinto serían los reservas en caso de que no pudiéramos contactar de que la organización de la carta no pudiese contactar con alguno de los dos nombres pues nada más muchas gracias a todos por participar en el sorteo espero que si vais a ganar bien es que disfrutéis de la jornada y hasta el próximo sorteo un saludo